Bueno, el OPDES, Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, ese es el título. ¿Cómo nos podrías explicar, Rodrigo, de qué se ocupa efectivamente el organismo a tu cargo? Bueno, es la Secretaría de Política Ambiental. En ese momento era la secretaría y hace unos 10 años atrás, 11 años atrás, fue estructurado como un organismo descentralizado, que depende de jefatura de gabinete de la provincia, y se llama así. Y yo creo que el nombre es el adecuado, ¿no? Porque cuando uno habla de medio ambiente, en el fondo está hablando de eso, está hablando de un desarrollo, pero que sea sustentable. Entonces creo que expresa muy bien la misión del organismo. Bien. Bueno, ¿y en qué están trabajando? Aparte de que van a estar con una oficina también aquí en la ciudad. Así es, me anticipaste lo que iba a anunciar. No, ayer estuvimos en una jornada que fue la Mesa Ambiental, fue regional. Nosotros allá por el mes de marzo lanzamos la Mesa Ambiental de la provincia, convocamos a los 135 municipios, hubo una participación real, realmente muy, pero muy buena, muy auspiciosa. Y eso nos llevó un poco a las conclusiones de esa mesa que lanzamos, que fueron durante dos días, que estuvimos compartiendo sobre aquellos temas que a veces se tocan entre los distintos municipios y la provincia, surgió la posibilidad de empezar a hacer mesas regionales. La primera fue en Bahía Blanca, y la segunda fue ayer acá en Tandil, donde además de llevar adelante esta mesa con tanto el municipio de Tandil como distintos municipios de la región, anunciamos que próximamente estábamos lanzando la oficina del OPDES aquí en Tandil. Nos parece que es algo importante. Nosotros tenemos actualmente delegaciones en Mar del Plata, Pilar y Bahía Blanca, y la verdad que incluso por resoluciones y en los papeles estaba creada hace ocho años que estaba creada la oficina, pero nunca se había implementado. Entonces decidimos empezar a implementar estas ideas, que por ahí fueron buenas en su momento, que por X motivo no se pudieron hacer. Y bueno, gracias la verdad que también a Gonzalo Santamarina, desde el Ministerio de Trabajo de Nación, con quienes estamos por firmar este convenio, que nos van a dar un espacio para poder trabajar con nuestra gente aquí, podemos hacer ahora, podemos lanzar esta oficina también. ¿Y en cuándo se va a efectivizar y con qué cantidad de gente va a contar la oficina? Mira, hoy tenemos unas tres personas, está conduciendo el equipo George Hill, Jorge Hill, y estamos, la verdad que yo creo que de acá a dos semanas estamos firmando el convenio para poder hacer uso efectivo del espacio físico, que ya está, ya tenemos la oficina, ya está todo listo, falta esa firma para poder iniciar los trabajos. ¿Y cuál es la actividad que va a desarrollar la oficina? Es decir, cada una de las oficinas que tienen ustedes en los distintos lugares, ¿de qué se ocupa? Bueno, la actividad principal es poder generar, tener un esquema de fiscalización, control, y poder visitar la industria, también sectores agropecuarios y demás, para poder ayudar a que justamente la producción sea sostenible. Ustedes saben, o no sé si saben, pero el organismo nuestro, entre otras cosas, da lo que son los certificados de aptitud ambiental, las licencias ambientales, no todo lo que son las declaraciones de impacto ambiental. Entonces, tener una presencia más cercana al productor, para nosotros es importante. ¿Pensaban una cosa? ¿Ustedes, Rodrigo, también están y un poco corroboran toda la cuestión de las canteras? Nosotros somos parte, en realidad, y la autoridad de aplicación es la dirección de minería de la provincia. Nosotros dictaminamos, en alguna parte de ese trámite tiene dictamen del organismo. Y la autoridad de aplicación, en ese caso puntual, es minería. Correcto. Aún en lo que es impacto ambiental, por ejemplo, temas sonidos, eso también depende directamente de eso. Claro, porque yo pensaba muchas veces, acá hemos tenido explosión, canteras es un tema muy sensible para Tantil, y cuando se siente una explosión, que uno dice, estará bien, será clandestino, y empieza a querer consultar, y muchas veces hemos escuchado PDS, entonces a ver si en todo caso uno puede asistir a la oficina. Frente a la urgencia se puede, por supuesto, sí, 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 frente a la emergencia. De hecho, también la idea, al tener personal aquí, es que frente a una situación de emergencia que ocurriera, pudiese, aunque sea, haber una presencia inmediata para poder ver. Si a veces ese tipo de ruidos o explosiones y demás son parte de un protocolo, porque muchas veces lo son, por ejemplo, una refinería es muy común, ¿no? Es otra actividad, pero sucede y a veces la gente se asusta, de pronto hay una explosión que sale de fuego y ruido y demás, bueno, justamente es una válvula de escape. Si esa explosión no existiese, sería realmente peligroso para todos, con lo cual a veces el ruido puede confundir, pero es parte de un protocolo de seguridad. Generalmente acá el tema de las canteras tiene que ver por ahí con las condiciones ambientales de determinados días, digo, si hoy hubiera una explosión, si hoy particularmente hubiera una detonación en una cantera, una detonación programada, probablemente se escuchase aquí, por el tema de la atmósfera y todo lo demás. Otro tema, Rodrigo, tiene que ver con el arroyo Langueyú, que para nosotros es un tema muy sensible, y hay empresas, y acá no somos quien para juzgar, pero uno cuando ve el agua del arroyo Langueyú, cuando ve algunas salidas de agua de empresas, si bien obviamente no va con el tubito a hacer el control, pero da la sensación que no están bien, no digo todas, pero por lo menos algunas, y eso se refleja en el arroyo. ¿Cómo se trabaja en eso? Porque sabemos que ahí hay una deuda pendiente. Sí, ahí, bueno, nosotros trabajamos muy en conjunto, de hecho, acá está hoy presente, detrás de cámara el presidente de la Autoridad del Agua. En la provincia existe un organismo que es específico, hay esa autoridad de aplicación en todo lo que es el recurso hídrico, no solo en cuestiones de medición de cantidad, sino también en cuestiones de calidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con la cuestión ambiental en términos de agua, la Autoridad del Agua tiene también su esquema de fiscalización. Nosotros hace poco, justamente con Pablo Rodríguez, su presidente, firmamos un convenio porque iniciamos ya un programa de fiscalizaciones conjuntas. ¿Por qué? Porque UPDES se enfoca más en lo que es aire y suelo, y el ADA se enfoca más en lo que es el agua. Y muchas veces sucedía, históricamente, además de que eran organismos un poco disociados, que cada uno hacía su camino sin tocarse con el otro, que de pronto un inspector de, no sé, de Autoridad del Agua iba, encontraba alguna cuestión con problema de emisiones gaseosas y no de líquidos, y no podía hacer absolutamente nada, y viceversa lo UPDES con respecto a ADA. Entonces, con este convenio, lo primero que iniciamos son haciendo fiscalizaciones conjuntas, para que nuestros inspectores, tantos del ADA como los nuestros, se vayan capacitando en las cuestiones en la materia de uno y otro organismo. Y esperamos que en algún momento, incluso quizás más adelante, pueda llegar a haber algún tipo de norma que permita que en caso de que el UPDES vaya y detecte algún excluente líquido que esté generando un daño, pueda actuar sobre eso, y viceversa el ADA con temas que sean de nuestra materia. O aunque sea, poder comunicarnos de manera inmediata, ¿no? Que a veces también faltaba eso, comunicación. Pero bueno, como verán, hoy Pablo está acá presente y tiene que ver por qué él estuvo también presente en la mesa ambiental, tanto en su lanzamiento al principio como en todas las regionales, porque lo que queremos mostrar es eso, es que estamos trabajando hoy de manera conjunta. Bien, vamos a hacer una pausa, dejamos alguna pregunta pendiente, y ya estamos agendando una nota con Pablo también, tenemos que ya coordinarla. Bueno, para el próximo bloque vamos a dejar pendiente también más cuestiones que le cuente básicamente a la gente de Tandil para qué va a poder acudir a esa oficina que va a estar funcionando. OPDES, Pablo, van a tener... Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. ¿Por qué dije a Pablo Mayaru? Por Pablito Mayaru, de Trilán. Bueno, en fin, Rodrigo Aibar, ahora sí me corrijo. Rodrigo, la oficina que va a funcionar dentro de Focos, seguramente aquí en Tandil, la gente, los que están escuchando en este momento dicen, ¿qué puedo hacer, qué reclamo? Porque uno piensa en cuestiones ambientales, por ahí, no sé, hablan de cuestiones de basura, cosas que uno siempre tiene acá, reclamos. ¿A qué va a poder acudir a esa oficina puntualmente? Bueno, justamente a todo ese tipo de reclamos o denuncias o preocupaciones que tenga que ver con lo ambiental, va a poder recurrir. La oficina también tiene como sentido la articulación con el municipio. Ustedes saben que los municipios también tienen competencia ambiental. También tiene sus departamentos, oficinas ambientales, con lo cual, a veces, cuando los municipios, por ahí, después a dar respuesta, es importante que también la provincia esté o pueda fiscalizar. Y además, en lo que hace a la actividad industrial, hay distintas categorías de industria. Hay algunas categorías de industria que las fiscaliza el municipio, y otras categorías que son de competencia provincial, quizás las más complejas, con lo cual, ahí es donde van a poder también hacer la denuncia en el organismo. En realidad, la pueden hacer siempre. Si es alguna cuestión que es de competencia municipal, lo que va a hacer la oficina es derivarla al municipio, y viceversa, si hay alguna denuncia en el municipio que sea de competencia provincial, la derivará a nuestra oficina. Pero la idea no es solamente el tema de las denuncias, sino también poder gestionar muchos de los permisos que nosotros otorgamos, ¿no? Como te contaba antes, los certificados de aptitud para la industria o las declaraciones de impacto para muchos de los desarrollos urbanísticos, donde actúa la provincia, que tampoco es en todos, pero de vuelta, cuando hace falta la provincia tiene que actuar bajo determinadas condiciones, también esas cosas se van a poder tramitar a través de esta oficina. Donde después, quizás muchos de los estudios que se tienen que hacer se hagan desde la plata, pero que la oficina sirva como articuladora y que esté más cercano a las necesidades del vecino, del empresario, de aquel que quiera invertir en Tandil de manera sustentable, bueno, para eso va a estar esta oficina. Qué bueno. ¿Cómo ha sido tu agenda ayer? Sé que has estado con el Intendente y que hoy la agenda de ustedes continúa. Sí, bueno, ayer tuvimos esta mesa ambiental, el Intendente Lunghi estuvo por la mañana, abrió junto conmigo y junto a Pablo Rodríguez, de la Autoridad del Agua, abrimos un poco esta mesa con los municipios, participaron unos 14, 15 municipios. La verdad que durante el día desarrollamos puntos que tienen que ver desde temas residuos, contaminación o temas de fluentes gaseosos. La Autoridad del Agua presentó el mapa de disponibilidad hídrica de la provincia, que es algo muy importante a la hora de poder planificar. Y fuimos tocando, y bueno, después se compartieron buenas prácticas también de algunos municipios. Así que fue una agenda muy rica y de mucho intercambio, ¿no? O sea, no vinimos acá a dar clases, sino a intercambiar ideas, articular, también transmitir preocupaciones de distintos municipios y de la provincia también. Y hoy estamos, bueno, acá esta mañana y después hay un evento con la UIPA, de la cual vamos a tener algún grado de participación que nos han invitado. Y bueno, yo después ya me voy para Valcarce, donde hemos saneado un basural y vamos a ver las obras, cómo están. Es un tema complejo ese, ¿no? En la provincia, sobre todo en el conurbano, y en algunas ciudades donde el tema de los basurales... Bueno, Tandil ha tenido una conciencia importante con el relleno sanitario, que obviamente faltan cosas para hacer mirando para adelante, pero hay ciudades donde todavía tienen basurales a cielo abierto. Sí, 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 muchas. Creo que hay a Cucho, acá cercana, no sé las flores cómo está, pero... Sí, hay muchos municipios. Nosotros tenemos relevados basurales a cielo abierto oficiales, es decir, donde el municipio oficialmente dispone su basura. Había unos 92, ya hemos cerrado 4, así que estamos en 88 basurales a cielo abierto, relevados oficiales. Después hay muchos más que son los clandestinos, ¿no? Es una gran preocupación, lo que pasa es que es algo histórico. Es decir, uno habla de basurales que hace 40 años, ¿qué pasa? Hace 40 años uno estaba a 10 kilómetros o a 15 kilómetros del casco urbano, no se veía, tenía otras dimensiones, fueron pasando los años, las décadas, y hoy el basural lo tenés a la vuelta de tu casa, y además la conciencia es otra. O sea, hoy hay una conciencia sobre la cuestión ambiental mucho más aguda que hace 10, 15, 20 años atrás. Entonces hoy es una preocupación y nos encontramos con un panorama que es complicado, porque además sañar un basural es muy caro, o sea, y es una inversión muy importante que los municipios deben afrontar, pero que yo entiendo que a veces es difícil de un día para otro porque los recursos no son fáciles de encontrar. ¿Cómo estamos, Rodrigo, aquí en la Argentina respecto por ahí de países limítrofes con el tratamiento de la basura? Mirá, en general, en lo que hace por lo menos el SEAMSE, es el conjunto ambiental más grande de América Latina. El relleno sanitario, los rellenos que tiene el SEAMSE, es muy importante y realmente en eso, si bien siempre se puede mejorar, si uno lo ve comparativamente, es una muy buena práctica, tiene muy buenas cosas para mostrar. Lo que sucede o uno de los problemas que tiene nuestra provincia es el tema de la escala. Nosotros tenemos esta problemática muy diseminada en un territorio muy grande con poca población y la verdad es que el tratamiento de la basura, que puede ser incluso un recurso, un insumo para generar hasta negocios, cuando es en volumen considerado, como puede ser en el conurbano, uno puede ir buscando esas alternativas porque, bueno, el recurso está. O sea, cuando uno tiene muchas toneladas de basura, esa basura puede desde reciclar o hasta generar energía. Energía, claro. Ahora, cuando los volúmenes que uno produce son pocos y encima están dispersos por todo el territorio, hay una cuestión logística ahí que hay que resolver, que es importante, donde ahí lo que nosotros promovemos y nos parece que es la clave para poder solucionarlo, es la asociación entre los municipios. O sea, hoy pensar que un municipio va a resolver por sí solo la cuestión de la basura, quizás un municipio hasta la dimensión de Tandil, pero ya un poco más chico, necesita asociarse sí o sí con otros municipios. Por eso nosotros promovemos y buscamos que los municipios logren romper esas barreras a veces políticas o históricas y animarse a asociarse con otros municipios. Si vos vas a Europa, que es el líder número uno en lo que es tratamiento de basura y demás, todos son consorcios municipales. O sea, son muchos municipios que se asocian y deciden poner una planta de energía acá, un relleno sanitario allá. Pero te agrego algo que tiene Europa que nosotros no tenemos, que es el transporte de la basura por tren. Que acá estamos lamentablemente, digamos, es el método más barato para transportarla. Y hoy estamos acá en la provincia de Buenos Aires, lejos de eso. Eso es cierto. Y yo te agrego algo también. Nosotros, a diferencia de Europa, tenemos una cultura de recolección de basura diaria y en Europa no existe. Y encima nuestra recolección, que es todo a base de camión, genera una polución atmosférica enorme que no nos damos cuenta porque no la vemos. Sí, sí. Sí, es verdad. Bueno, Rodrigo, te agradecemos mucho esta charla. Quiero agradecerle también, bueno, a Gonzalo Santamarina. Gracias, Facundo también. ¿Quién más te acompaña? Bueno, está Pablo. ¿Y quién más te acompaña? Sofía. Sofía, muchas gracias también, que se han molestado todos. La community. Exactamente. Todos hasta aquí. Y después a Robano, que nosotros te estaremos replicando. Muchísimas gracias, un placer haberte tenido. Y bueno, a disposición, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Gracias. Rodrigo Aivares, director ejecutivo de OPDS, charlando aquí en el desayuno de Tandil Despierta por la radio y el canal de Lico. Nos vemos a una pausa.